Saludan Mario Kimpes y Fernando Palomo, hay camino para llegar al final de la temporada pero el título puede conocer el final de esa historia, hoy se puede conocer al campeón el Bayern Múnich contra el Real Madrid Bueno señores, si este equipo tenía como objetivo en el comienzo de la temporada el ascenso ya lo han conseguido, pero tienen una nueva oportunidad y un nuevo título a la vista que es el campeonato, si llegan a conseguir los tres puntos, serán de ellos Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego, van buscando la posición hay tiro libre, temprano en el partido, se viene esta ocasión, no hay tarjeta En este club estuvo siempre bien instalada la cultura de ganar, es algo que estaba muy identificado ¡Sané! Esa pelota que lleva de fin, ¡verabuena! Fijate Fernando en este jugador, se parece muchísimo a vos, intenta hacer tantas cosas, a veces no sale todo Otra vez encuentran la defensa mal parada y están pasando como Pedro por su casa Le cortaron el balón a Hazard Zané Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Responde bien la defensa Tito Lewandowski Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí En el azar Esa pelota de Hazard Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Gran intento sin el resultado que esperaban Ahí tiene la pelota y en campo contrario Lewandowski Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo Y ahí le pega la pelota Ahí la tiene Courtois sin apuro Eden Hazard Balón de Benzema Cross Muy buen balón a la espalda de la defensa Buen pase Gol Será, será, será el gol del título Puede ser el gol del campeonato Este Fernando te digo que podría ser el gol clave en la historia de este club Cómo se respira alegría en este estadio ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Gol Gol Tony Cross Ahí está Sergio Ramos Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota Así es como el Madrid le regala la pelota Toma Müller Ahí Vagorenska Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano Hazard Balón interceptado, han completado la jugada Madrecita querida Parece que estos defensas no se conocieron Fue Levan dos que en el centro Se va el primer palo Teniendo tanta opción para encontrar un compañero Esto del arquero es para que le hagan un mepe y ande rolando por todos lados ¡Cayó! Para tener el título ahí nomás En el bolsillo este gol Lo está cambiando todo Era importante ganar hoy para obtener el título Pero bueno Habrá que esperar el próximo partido La pelota de Casemiro La maneja Casemiro Está intentando por el costado Avanza por el lateral Bien salvado el balón Hay córner para el Real Madrid Que quiere ponerse arriba Tsunami de oportunidades en el área La pelota que tuvo miedo Que no vio los puños del arquero El pase va para Ramos ¡Gol! Podría ser el título para este club Era para tranquilizar un poquito los ánimos Este gol Pero que viene perfecto Cuidado que el partido sigue Se le ha escapado el balón al Bayern Modric Se viene Modric que tiene la pelota Y quiere atacar Se cruza para taparlo Atento que se viene la contra Levandó que la tiene Otra pérdida de balón Leroy Sané ¡Qué bien que entrara! ¡Qué excelente jugada! Pinsima ¡Buen corte justo a tiempo! Este resultado a mí me deja muy sorprendido La diferencia en realidad no es tan amplia Pero eso igual no quita la derrota Todavía quedan 45 minutos del segundo tiempo Y el Bayern En cualquier momento tira a la culebrita Tipo Mabel que en toque la sacó el arquero de la Danger Zone Con este gol Dos desventajas Pero no fue así Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota Desde ahí van a probar Desde ahí le va a pegar al arco Atentos con este tiro libre Otro de los que los tienen muy acostumbrados a marcar goles de tiro libre ¡Balón a la bolsita del arquero! Sané Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas No creo que este haya sido el final que esperaban Linda primera parte que hemos visto A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1 Concluida la primera parte Marito Parejito en todo Este partido creo que en el segundo tiempo nos dará muchísimo más Sí, a pesar de que la posición es muy pareja El resultado es parejísimo Vamos a ver quién se equivoca en el segundo tiempo A ver si vemos alguna diferencia ¡Gracias! 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 Les queda mucho fútbol a este partido Aún 45 minutos por delante Real Madrid arriba en el marcador ¡Gracias! 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 Con la pelota Carvajal Recibe Carvajal Este es Dani Carvajal La pelota de Casemiro Ese es Luka Modric Habrá lateral para el Bayern Müller en buena posición Decide reventar la pelota Se viene Al no creer Está perdiendo el título con este gol Y dicen que no hay que dejar para mañana Lo que se puede hacer hoy El equipo está prácticamente perdiendo el título Por el mal partido que hicieron Cross Lo quieren ganar Están buscando el pase perfecto Señoras y señores Termina el ataque De aquel más 30 minutos le queda en el partido Lo que se viene a continuación Es un tiro libre para el Bayern Robert Lewandowski Robert Lewandowski Y ahí se viene Tiene una chance Tapó Courtois La pelota no sale Bajo mucha presión del rival Que no la vaya a perder ahí Ojo Le pegaste horrible papá Qué feo le diste a esa pelota Espantoso Encima Fernando No te podría decir yo Cual de los dos Se está jugando mejor Porque el partido está parejo Y las oportunidades Se están creando Frente al arco contrario Ah Qué opción que tiene La va a aprovechar Tony Cruz Ahora lo va a recibir azar Cuánta posibilidad de generar algo Bien abierto Ahí se viene Coman controlando la pelota Mira cómo tiene el balón pegadito al pie No se lo pueden quitar Bloqueó Ramos Providencial Cruze para tapar la pelota Posibilidad de la contra ojo Quieren una mejor oportunidad Se escapa y puede ser Gol AbautBoX Podría hacer ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡i���!!!!!!!!! Al brush El título para este club Era para tranquilizar un poquito los ánimos de este gol Pero que viene perfecto Cuidado que el partido sigue Este es Tito Levan dos que Han logrado nombrar bien la jugada Pero perdieron la pelota Afortunado le ha quedado la pelota Justo cuando estaba en peligro Sergio Ramos Hace un rato llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí Cuanto han tocado la pelota estos muchachos Vaya manera de acariciarla A medida que se van conociendo Los éxitos van a menizolos A la oportunidad que tiene para mandar el centro Lejos se va la pelota Rápida transición al ataque Ha ganado muy bien la pelota Llegaron bien encimando al contrario O se empiezan a poner las pilas O esta afición se va a ir del estadio Con una bronca impresionante Hay que tener en cuenta que falta muy Se puede dar el empate Que bien se la han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Que bien que se saca de encima la barrida Avisenle a mamá Que esto en nueve minutos se termina Ahí va por fuera ¿La podrá meter por ahí? Habrá lateral para el Bayern Falta poco para que alcancen el objetivo Falta poco para que se cumpla el sueño Me imagino los nervios que estarán sintiendo estos jugadores Lo bueno es que ahora todo depende de ellos ¡Lewandowski! ¡Curtoal atajado! Esta vez sí que se tiró con alma y vida Pelota que cae directo a los puños del arquero Thomas Müller Es buena esa pelota Tampoco Urtoal La pelota no sale Mucha paridad entre estos dos equipos Quedan pocos minutos ¿Quién lo gana? Puede meter la pelota abierta Exigido el arquero Se cruza para taparlo Lucas Vásquez Se termina el partido Esto es todo La visita Se lleva la victoria Vaya motivación La que arrastran además de esto Digamos que en un partido normal El marcador tenía que haber sido mucho pasaje Pero realmente han ganado el partido Pero el resultado no marca la diferencia ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.